Música En la asamblea de hoy hemos decidido seguir con las movilizaciones en metro que tendrán lugar, según lo manifestado por los trabajadores y las trabajadoras de metro el día 16 en un paro de 24 horas y el día 24 en paros parciales que concretaremos las horas en las cuales se desarrollarán estos paros La posición de la empresa nos ha movido lo suficiente, entendemos creemos que se tiene que avanzar hacia un acuerdo en el cual se nos retorne el dinero que se nos ha quitado vía decreto ley y hasta que esa situación no se produzca, evidentemente la movilización va a continuar Los trabajadores de metro tenemos claro que es nuestro dinero lo que nos han quitado y se nos tiene que volver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video